Música Mantener y a recuperar y animar a aquellos pueblos que todavía no lo han hecho a que recuperen sus viejos petones y los saquen a la calle Si estáis ahí, tenéis que venir aquí a pasarlo bien el año que viene, ¿vale? Música Me gusta mucho porque hay un montón de cosas Música Esperar a la gente disfrutar y pasarlo bien más que nada porque lo pasamos bien Se les ve hoy más contentos que nunca Quizá porque sea viernes, acabe el mes, cojan vacaciones o quizá porque sean las fiestas de su pueblo Lo que está claro es que nosotros nada más acabar el programa vamos a salir corriendo en busca de más festejos Como muestra, hoy comenzamos en La Bañeza, en León que acogía su encuentro anual de pendones No sean mal pensados, vean el reportaje Música Música Pendonetas Pendonas es otra cosa yo creo Ahora aquí, ahora ve que termina, se van al jardinillo, se comen una buena paella Y los demás miramos para los... Pero ¿habrá paella para nosotros? Sí hombre, como no va a haber Pues vamos a ver un poco unas imágenes del encuentro de pendones Música Música Antonio Lobato, presidente de la Asociación Cultural Pendón de La Bañeza Nos has presentado a todos los que han venido ¿Cuántos han sido exactamente? Unos 29, nos han fallado algunos, pero bueno, 29 Pero también se han incorporado nuevos, ¿no? Sí, nuevos, nos acompaña el pendón de Alija del Infantado de Rosinos de Vidriales y de Santa Catania de Somoza que es el primer año que nos acompañan Con actos como el que hoy se celebra en La Bañeza se ayuda a mantener y a recuperar y a animar a aquellos pueblos que todavía no lo han hecho, a que recuperen sus viejos pendones y los saquen a la calle, como lo estamos viendo hoy aquí Música Uno de los porteadores de los pendones en este caso desde Genestacio de la Vega Santos, ¿cómo estás? Bueno, bien Un poco cansado, ¿no? Un poco cansado, sí, del viaje ¿Cómo ha sido este recorrido entrando hasta aquí, hasta la Plaza Mayor de La Bañeza? Pues bien, este año bastante bien de todo lo que cabe Hemos hecho un recorrido muy bueno Aquí se hace bien porque hay poca caloría por encima y los que hay son muy altos y los pasamos por debajo ¿No son seis años que se celebra esto? ¿Esta es la primera vez que participas? No, supongo que habrás estado todos No, llevamos todos los años participando porque este pendón de Genestacio se inauguró aproximadamente, se recuperó aproximadamente en el año 2002 y desde entonces hemos ido por todos los pueblos de la provincia de León ¿El pendón de La Bañeza también? Claro, cada uno dice que es el mejor o que es el más bonito Claro, eso siempre La picadilla que siga todo y continúe Oye, ¿qué diferencia tiene este pendón de todos los demás? No, son parecidos Los de la zona rondan todos los 10 y los 12 metros Es de tela, los 45 o 50 metros cuadrados y son muy parecidos Si los veis en la altura son casi casi todos similares Jesús es un fenómeno aquí donde le tienen Mire que han podido poner dos pendones en el mismo cinto pero ¿cómo os atrevéis a estas cosas en Palacios de la Valdoverna? Hay que intentarlo Es habilidad ¿Es habilidad el domingo? Solo es habilidad Todos los pendones, empujar los pendones simplemente es habilidad La fuerza, no hay quien domine un pendón a fuerza por pequeño que sea ¿Cómo se llaman los que van acompañándoos a vosotros para que no se vaya el pendón? Los remeros Los remeros, ¿no? Es fundamental, ¿no? El remero siempre es el que lleva la cuerda y el que ayuda siempre pero siempre al lado de cualquier pendón debe existir una serie de gente como mínimo dos personas nada más que se levanta la mano el palo no se deja ir hacia el sitio o sea que entonces eso es primordial Tenéis que tener un calor Muchísimo, muchísimo pero bueno, esto merece la pena, ¿no? Merece la pena venir a bailar aquí, ¿eh? Hombre, claro y ver todo este colorido y esta sensación de los pendones Esto sí que es afición, ¿eh? Mucha, mucha Va a todas, a todas las concentraciones de pendones ¿Cómo se llama? Duna Oye, Duna, pero es una pendonetina, nina, nina Nina, nina Sí, sí ¿Y cuál, qué pendón lleva? No sé si lleva alguno El de la Bañeza Es el de la Bañeza, sí Es el de la Bañeza Dicen que no me quieres porque soy pobre Más pobre la cigüeña y vive en la torre Y adiós amante, adiós amor Adiós amante del corazón Vamos ahora con otro encuentro anual En esta ocasión el de las Fuentes de la Granja Pero antes les tenemos que recordar Que está en marcha nuestro concurso En el cual pueden participar a través de nuestro número de WhatsApp 682-7878 Enviándonos las mejores fotografías de fiesta Podrán ganar una noche para dos personas En el balneario Las Salinas de Medina del Campo La primera de las fotos nos la envía Pedro Desde Gordoncillo, en León Asegura que esta es del año pasado Pero que nos la manda porque nos quiere invitar Al festival de pelota a mano Que se celebrará el 8 de agosto Y vuelve a participar en nuestro concurso Alex Desde Cabezas de Alambre de Ávila Nos envía en esta ocasión Otra foto de las fiestas en honor a Santiago Con el grupo Cañón sobre el escenario Además asegura que es fan de fiesta en fiesta Y desde luego no nos extraña Gracias Alex El día de Santiago volvía a atraer a miles de personas Hasta el Palacio Real de la Granja Que deseaban disfrutar de unos juegos de agua Paralizados desde el pasado 30 de junio Por insuficiencia de agua El recorrido de las ocho fuentes monumentales Volvía a iniciarse en la Fuente de la Selva Cuyo autor fue Jan Terri Esta fuente está formada por un estanque de forma ovalada Dividido a su vez en cuatro sustanques Sobre los cuales discurre el agua en forma de cascada Está pareciendo genial Sí, sí Y muy divertido, ¿verdad? Díselo tú, Carlos A ver las fuentes y de todo Yo sí, yo he venido más veces Él es la primera vez que viene Le traigo a él para que lo vea Desde la Fuente de los Vientos Llegamos hasta el Canastillo Con más de 70 surtidores Y cuatro juegos de agua diferentes Que la convierten en una de las más esperadas Por los espectadores El monumento consiste en un canasto lleno de frutos Rodeado de cuatro náyades Con un gran chorro vertical Y varios más pequeños Alrededor en lo alto del canastillo Y es que hay 42 surtidores Que apuntan hacia afuera Y es la más disfrutada Porque es la que más moja Una pasada Está siendo fenomenal con este calorón Fantástico Un espectáculo A mí lo que me gusta de esto Es que tú te vienes en bañador Y luego te quitas la camiseta Y pues te lo pasas bien Y luego lo que mola es que con el calor Luego te vas al canastillo Y el chorro te viene Y se te meten las gotas por los ojos y todo Desde las ocho calles Llegamos hasta Las Ranas O Fuente de la Tona Que tiene más de 60 surtidores de agua Y para su funcionamiento Tiene un depósito propio La fuente cuenta la experiencia mitológica De la Tona, madre de Diana Cuando en su perelegitinación Sentió sed y pidió a los labradores licios Que le dieran agua Ellos no solo no se la dieron Sino que la enturbiaron en el agua del lago Como castigo, Diana los convirtió en rana Muy espectacular Porque es la primera vez que vengo No lo conocía nunca Y la verdad que es muy, muy bonito Yo quería pedirle a la organización Por favor, que nos avisen Que cuando vengamos a ver las fuentes Que son absolutamente maravillosas Nos avisen de que traigamos calzado cerrado Si estáis ahí Tenéis que venir aquí A pasarlo bien el año que viene ¿Vale? En nuestro recorrido Llegamos a la penúltima fuente Los Baños de Diana Creada por Demodré y Pitué Sobre planos de Don Santiago Bouxeo Es la última de las fuentes Que se construyó No se escatimaron medios Para realizarla Y se cuenta como anécdota Que Felipe V Después de ver funcionar Esta fuente Esclamó Esta fuente se llama Los Baños de Diana Los Baños de Diana Y representa a Asteón Que estaba tañendo la flauta Entonces descubrió a Diana Que estaba desnuda Tomando un baño con sus ninfas Entonces cuando se dio cuenta Que Asteón la estaba mirando Le mandó un hechizo Y le convirtió en ciervo Asteón estaba sorprendida De ver a la diosa Y salió huyendo Pero no se dio cuenta Que era un ciervo Entonces sus propios perros Le dieron caza Y le mataron Más de 8.700 personas Disfrutaron de este espectáculo de agua Las fuentes Hay que mojar un montón A la gente Las fuentes están muy bien Suben mucho Venimos de las Oces del Duratón Y íbamos a ir a Segovia luego Y ahora hemos venido a ver las fuentes Aprovechar que hoy están abiertas Estamos alucinados De la cantidad de gente que hay No creíamos que había tanta gente Una cosa que no se ve todos los días Soy de aquí de la zona Y me parece estupendo Cada año me sorprende Es espectacular Es la primera vez que venimos Y nos ha sorprendido mucho La fuerza que le dan a los caños Y con ellas la fama Que tiene esta bonita historia Lo que el rey nos quiere demostrar Es siempre demostraciones de poder Entonces va a representar una batalla Es la batalla de Orán Es una batalla que ganó él contra los moros Vemos moros muertos Vemos moros caídos Vemos... Políticamente no es correcta Pero todo hay que verlo Con los ojos de la época ¿Qué es lo que tiene la granja? Que no hay en el resto del mundo Este sistema hidráulico Este sistema hidráulico Que tiene la granja De tuberías De 500 milímetros de diámetro Es el canal de Isabel II El canal de Isabel II en la granja Es una desageración Ver estas alturas Estas presiones Estas y todo Sin ningún tipo de motores Las ocho fuentes monumentales Volverán a funcionar El 25 de agosto Día de salud Es el momento de volver al pasado Nos vamos hasta la época romana Con un mercado que se celebraba En la localidad soriana Del Burgo de Osma Allí se celebraban recreaciones De lo más curiosas Además vamos a ver Si nuestros compañeros Se atreven con el arte de la cetreria Nos hemos venido Hasta el mercado romano Del Burgo Para disfrutar un poquito De este día del domingo Un día soleado Para disfrutar De la mejor forma De todas las actuaciones Que tiene este mercado romano Vamos a ver Cómo se desarrolla Cómo se preparan Estos romanos Para vender a los esclavos Pues como se hacía antiguamente Lo mejor es que lo veamos Vamos a empezar Con el mostrario De mi mercancía Les presento A mis esclavos Van a hacer una demostración De sus habilidades Como ven No tienen ninguna Adelántate peludo Muy bien Como veis Y es el acrobático del grupo Un aplauso por favor Vamos Esto en Britania lo pesa Aquí veo que no Nos va a demostrar Cómo domó A esta salvaje serpiente Hasta transformarla En este michillo Dócil que veis Por favor Bárbara Muestranoslo La pisó Hasta enterrarla Gritó encima de la serpiente No, no, no ha terminado todavía Y la serpiente se convirtió En una serpiente de madera Pues hay muchos puestos Caballos para que monter Hay aves O sea pájaros Para hacer Para hacer Astraciones Peleas Y un montón de cosas Y me gusta mucho Porque hay un montón de cosas Bueno, estamos con Diego Uno de estos esclavos Que se acaban aquí De vender en la actuación Sí, en Roma El arco era una de las principales armas De a distancia En combate Y en caza La mayor herramienta usada Se necesitaba concentración Se necesitaba muchos años de técnica Para saber hacerlo muy bien Y se necesita también Un buen equipo Pero vamos Al final Cualquier persona con tiempo Podría hacerlo Tenemos un búho real Un pollito criado este año En cautividad En nuestro centro Luego tenemos De autóctono Tenemos un córbido Que también los córbidos Queridos amigos Han sido muy perseguidos Y han estado siempre En el alambre Relacionados con la brujería Con la mercería Con la superstición En fin Se les ha perseguido mucho El ave se va a posar En su mano Como si se tratara De una ramita Y no le va a tener Ningún miedo Ni le va a sacar los ojos Ni nada Y vamos a demostrar Que las aves rapazas Son nuestras aliadas Y nuestras amigas No, no, no te dices Eres un arbolito Eres un arbolito No te asustes Los arbolitos No se mueven Bueno, aquí tenemos A nuestro arbolito humano Y habéis visto Como nuestra ave Se posa Con una cara de espanto Veo que tú Te da un poco de miedo Y no eres un buen arbolito Que te mueves Voy a coger A uno de estos Amigos míos Que tengo por aquí Que ya verás Que arbolito Nosotras Ana y yo Ya nos despedimos Nos metemos para casa Y nos despedimos de Roma Que hace mucho calor Hasta luego Pues no irnos del pueblo Esos días de la fiesta Solo me perdí una vez una Y fue por ir a Gijón A ver a los Rolling Stones Que yo creo que tuvo su Globalía Me lo convalidan Poner todo nuestro interés Para asistir Sí, sí, sí Pues yo ya soy muy mayor A mí me da por el mismo Las fiestas Casi que no Yo eso es para las jóvenes Puf, bueno, sí Estudiaría y todo Merecería la pena cualquier cosa Pues mira, vengan desde Alemania Venir, venir en avión En el avión más Más deprisa Que venga Aquí nos presentamos Mi hijo, mi hija Los chicos Todos, todos Algún año he estado malo Y no he podido disfrutar Lo que quería Pero de momento No he estado en la situación No sé lo que me daría Creo que esta fiesta De todo el mundo Poquito a poquito Porque me ha tocado preparar Y la fiesta no me la pierdo Entonces Si tengo que levantar a las 10 y cuarto Y estoy a las 8 con la charanga Es muy difícil Entonces ya con eso Ya sacrificio bastante No importa No importa Madrugar Trasnochar No importa Las verbenas Han sido Fabulosas Sí Vaya con los sacrificios Los hay para todos los gustos Lo que está claro Es que es muy difícil Que se pierdan Las fiestas de su pueblo Y si no Que se lo digan A Patricia Andújar Que pasó un día inolvidable Para ella Con los vecinos De Matapozuelos Pero antes Vamos a ver Algunas de las fotos Que nos habéis enviado A nuestro número de WhatsApp Y estas curiosas fotografías Nos llegan desde Magaz de Pisuerga En Palencia Nos las envía Lourdes Asegura que son De la Gincana de Agua De las fiestas De su pueblo Nos hemos venido A la localidad De Matapozuelos Donde sus habitantes Llevan ya unos cuantos días De fiesta Hoy descansan un poco El cuerpo Se toman un respiro Y les organizan Actividades A los más pequeños Cuéntame un poco ¿Qué tal van las fiestas? Pues bastante bien La verdad Nos estamos pasando muy bien Sobre todo hoy Que tenemos dos horas Que podemos montar en todo Y nada Esperando ya mañana Que lleguen los toros Bastante bien Fenomenal Sí Muy bien ¿Qué es lo que más os gusta? Pues yo creo que Todos los toros Las atracciones y los toros Los toros Lo mejor porque Porque como vamos todos juntos Entre en general todos Espera a la gente disfrutar Y pasarlo bien más que nada Porque lo pasamos bien Pues el ambiente que hay La gente que viene Que viene muchísima gente Las peñas Y los inciertos Los amigos Y pasárselo bien Yo he venido de Mallorca Porque es que estaba De vacaciones ¿Has venido desde Mallorca Aquí a los hinchables De Matapozuelos? Sí ¿Y es lo que más te gusta? Sí Bueno, ¿y a vosotras ¿Qué es lo que más os gusta? Las fiestas de aquí Las fiestas de aquí Y los hinchables El día del niño Y por supuesto No se podían olvidar De los más mayores Y qué mejor combustible Para continuar las fiestas Este fin de semana Que unas cervezas Así que nos hemos venido A una cata ¿En qué consiste una cata? Bueno, pues básicamente Es aplicar un poco El sentido común Y todos los sentidos Que tenemos Próximos a lo que es El gusto El olfato El gusto El tacto También en boca Y es analizarlo Pues de una manera Un poquito más tranquila No beber el producto Simplemente para refrescarse Que es importante Pero también pues para Ver todo lo que el producto nos da ¿Qué les está pareciendo? Estupendamente Esto va muy bien Muy bien En la tercera Ya saldremos todos más contentos Hacer algo distinto Que lo que se hace de diario Aprender a tomar la cerveza Vamos por la segunda ronda Va bien ¿Y cuántas rondas os esperan? Porque son tres cantas De aquí hasta mañana Muchas O sea que esperáis Por lo menos estaros de mañana Por lo menos Tenemos que quedarnos A ver cómo está Bueno Bien Seguro que bien ¿Habías estado en más catas de cerveza? No, no, no Nunca O sea que está prendiendo Sí, por supuesto Siempre se aprende Es la primera vez ¿Y repetirá? Sí, sí Por supuesto Es interesante Nunca creí yo Que se le podía sacar Tanto a una cerveza Tanto a una cerveza Tanto a una cerveza Tanto a una cerveza Dina del campo Yo te iba a decir Un poco más lejos De China Más lejos de China Te iba a decir Pues sí que son buenas Las fiestas de Matapozuelos Que se vienen hasta de China A China mejor También muy bueno A la hispano También muy bueno Y nosotros Como no podemos ser menos Nos vamos a quedar también Disfrutando de esta cata Nos despedimos Hasta la siguiente fiesta Momento de la despedida Les queda un fin de semana Por delante Para pasarlo en grande Nosotros volveremos mañana Con un repaso A los mejores reportajes De la semana Disfruten lo que queda Del viernes Con el comienzo de agosto Las fiestas inundan La comunidad Este fin de semana En Ávila Rivilla de Barajas Celebra sus festejos En Burgos Lerma se encalonará De trajes medievales Para la fiesta barroca Os recomendamos también Que os acerquéis Al barrio de Muño En León Destacan las localidades De Huerga de Frailes Y Llama de Coye Esta última En honor A la Virgen de la Pera Llegamos así Hasta la provincia De Palencia Donde Herrera de Pisuerga Celebra La fiesta del cangrejo Adoptada de Suecia También podéis visitar Ayuela Salamanca está en fiesta En Frades de la Sierra Tres localidades Nos esperan este próximo Fin de semana En Segovia Al de Horno Campo de San Pedro En honor a San Pedro Advíncula Y Santiuste de Pedraza Por su patrón San Justo y Pastor Soria contará El día uno Con la fiesta De Fuente el Carro Y el día dos En Matute de la Sierra Por su parte Zamora honorará Sus santos En Arquillinos A San Tirso En Santa Croya De Tera San Cayetano Y en Villar De Los Pisones A Nuestra Señora Del Rosario Terminamos en Valladolid Donde Pollos Celebrará Su Semana Cultural También lo harán Saelices de Mayorga Y el Municipio De Iscar Y esta bandida Gallarda Y su ventana Subida Peinabal Cabellos rubios Que de oro Parecidas Peinabal Cabellos rubios Que de oro Parecidas Y hoy llegaron Caballero Callabal Boca y arriba Suba, suba Caballero Por la salud De su vida El resto que baila Ultrella Ultrella Uy De eso can De eso can De eso que se baila Así es Eso yo no lo entiendo ¿Eres mujer? Sí Si me toca solo el brazo No lo vas a ver Venga Ya está Ojo a nudo No, lo otro Lo otro no lo voy a tocar Porque me perjudico Yo soy un cachorro Chondo Las cosas como son Cojonudo Vamos que os lo montabais Como reyes Vamos ya Vamos ya No, lo otro no lo voy a tocar No, lo otro no lo voy a tocar